¿Qué tal amigos de Garnacha Channel? Es un placer para ustedes, obviamente, que llegue yo hasta sus rincones, hasta sus islas, hasta los países lejanos, donde tenemos el honor de compartir con ustedes contenido. Pues hoy les voy a hablar de algo que sucedió allá por el 68. La gente me pide que les hable de lo que sucedió en el 69, pero eso me lo llevo a mi intimidad. Soy una caballera y le prometí a mi amante anónimo, le dije, señor Juan Osorio, nunca voy a hablar de lo nuestro. Allá en 1968 se estrenó en Nueva York, ciudad que no conozco, pero he visto unas fotos hermosísimas y me encantaría que me lleven por allá a ver teatro, a pasármela de maravilla. Se estrenó una obra que causó mucha polémica, una obra maravillosa llamada Los Chicos de la Banda. Ahorita vamos a ver de qué va toda esta historia. ¿Qué nombre en aquel entonces cuando había tanta represión de que la gente se viviera como es? De que la gente dijera, a mí me gusta la fresa, a mí el chocolate, a mí me gustan los hombres, a mí la almohada. Pero ¿cómo un hombre con un hombre? No mames, cabrón. Causó muchísima euforia, movimiento, homofobia y todos tipos de fobias. Y alguien que es aventurado con el paso de las décadas, dijo, que su madre, yo me voy a traer los derechos a México y vamos a provocar el teatro. Que no hay cosa que me dé más gusto que ver los teatros vivos y ver trabajos dignos, como este del que vamos a hablar, Los Chicos de la Banda, versión mexicana. Y aquí estoy, primero las damas, con su directora, Pilar Bolívar. ¡Ay, doña Márgoro! ¡Qué felicidad de estar aquí con usted! Y más, qué bonito habló acerca de cómo se originó Los Chicos de la Banda en Nueva York, en el año 1968, una obra que, como bien dijo, causó revuelo, porque abrió por primera vez los ojos a las personas bugas, normales, heterosexuales, heteroflexibles, confundidas de momentos. Por ahí, confundidas por ahí, ¿no? Les abrió los ojos porque es la primera vez que en el teatro pudieron ver cómo se comportaba un grupo de amigos homosexuales. Eso, acuérdense que en ese momento estaba penado, te agarraban y te metían a la cárcel si eras homosexual, y no nada más en Nueva York, en México también. Entonces, es la primera vez que podemos ver cómo se comportan libremente. Nada más, ahí hay dos, tres elementos que hacen que la obra se vaya poniendo, pues, cada vez más complicada y mucho más entretenida. Obviamente, hay muchísimo humor, pero también hay reflexión. Entonces, es como una montaña rusa donde el público la pasa bomba, la verdad, pero también lloran, se echan una lagrimilla por ahí y reflexionan acerca de este tema que hoy está tan sobre la mesa, que si uno es cisgénero, que si uno es fluido, que si uno es ambidiestro, ¿sí o no? ¡Guau! Pues somos seres humanos, mi reina. Y somos seres humanos que hoy más que nunca debemos fluir, debemos explayarnos, debemos ser felices, porque la vida nos está demostrando que en cualquier momento hay pandemias que en cualquier momento nos carga la chingada y que no hay como mirarnos y ser seres humanos felices. Y el provocador es un hombre creativo que tiene que ver en el periodismo de espectáculos, que ha sido actor, que ha sido conductor, que es alguien que hace la pinche tarea y eso me encanta, porque luego llegas a cada entrevista, se los juro que una vez a mi sobrino Lalo España lo entrevistó un cabrón, como una hora de Zoom y en un momento le dice y te gusta más la comedia o la drama, este... Y se los juro, y muchos te hablan de las pinches películas que ni vieron y es alguien que hace la tarea como pocos, el señor Horacio Villalobos. ¡Horacio, tú provocaste esto! Bueno, lo provoqué junto con Pilar. ¿Quieres que tome el micrófono? Te agarro el micrófono. Lo provocamos aquí, mi querida Pilar Oliver y yo, que estamos siendo un acto de Dios y en eso vimos que se iba a reestrenar en Estados Unidos, en Broadway, por primera vez los chicos de la banda, ya que celebraba 50 años. El autor vivía todavía, Mark Crowley, y entonces Mark Crowley la revisa, la convierte en una obra de dos actos en un acto y es mucho más potente. Y se estrena en Broadway y gana el Tony como mejor reposición y sigue al momento que se monta generando ámpula. Porque a mí me preguntan, no, oye, los temas de diversidad, no, 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 están candentes. Porque una cosa es que en las redes sociales la gente diga, viva la diversidad y por otro lado haces algo que no les gusta. A ver, pinche puto, muérete, que te des ida. Dices, entonces la homofobia sigue, ¿no? Y en este montaje de los chicos de la banda se trata no únicamente de ver el mundo de los homosexuales, es un mundo de gente rechazada en ese momento. Y hablamos acerca del horror del ser humano, de la empatía, de la falta de solidaridad. ¿Y qué pasa cuando entra un heterosexual a esta fiesta y descompone todo? Porque llega el momento más álgido, cuando están bailando ya medio borrachos, drogados y cae el heterosexual que es amigo del dueño de la casa, pero que no sabe, como en ese entonces, de nadie se sabía que era homosexual. No sabía que caía en una fiesta gay y ¡zas, culebra! ¡Ande, pues! Y aquí Juan Carlitos Martín del Campo, un actor muy talentoso, muy joven y que siempre está envuelto en proyectos de calidad. ¿A quién haces aquí, mi rey? Yo tengo el honor de hacer a Emory. Emory es uno del personaje que es como más flamboyante, digamos, de la obra. Es que, como alguna vez me dijo Pilar, es como la campanita de la obra. No me digas eso, que te voy a buscar el badajo, ¿eh? Muy contento de hacer a Emory porque este personaje tiene un quiebre. En todo momento donde el personaje se revela realmente cómo son afectadas a la comunidad, ¿no? Cómo ha sido, cómo este personaje ha sido golpeado, ha sido humillado, ha sido vapuleado, ¿no? Y la forma como él tiene que enfrentar finalmente esta vida heteronormada, de alguna manera. Entonces, este personaje, estoy encantado de hacer al pequeño Emory, a este ser que resulta como muy memorable para la gente. La gente, lo que nos han escrito, lo que nos han compartido en redes, a toda la gente que nos ve, ha sido como muy positivo y ha sido muy amable y muy cariñosos con nosotros, muy empáticos. Y nada, siguiendo con esta lucha, ¿no? Finalmente. Qué bonito. Y aquí está otro compañero tuyo, muy talentoso, que ya viene de una dinastía. Bueno, su padre, un hombre muy querido, icónico. Yo me acuerdo que de niña, mi tía Conchita sacaba la tele ahí a la NAFRE y veía a don Rogelio Guerra así. Mariana Villarreal, te voy a amar. No, hombre, bueno, yo siendo una niña decía, ay, mamá, tía, yo de grande quiero a alguien como Luis Alberto Salvatierra. Pinche Rogelio Guerra, qué actorazo, guapo, deporte de garbo, como pocos, que luego le andaban a... Ya no se podía llamar Rogelio Guerra, tu padre en paz descanse. ¿Cómo te llamas? Así. Así. Porque vivimos en un pinche país donde Capca diría, ah, huevo, pues esto es normal, que te quiten el nombre. ¿Cómo te llamas? Ya no te puedes llamar Rogelio Guerra. Bueno, pero tuvo unos retoños que qué talento, qué presencia y unos ojos que, ay, mi rey. Unos ojos que qué paquete, no mames. Carlos Guerra, ¿tú quieres a Carlos? ¿Lo estimas? ¿Cómo no? Lo estimamos mucho. Sí, le has tomado mucho cariño. A veces. Ya me agarró confianza. A ver, Carlos, cuéntame, ¿a quién haces? Yo hago al vaquero. Este personaje me encanta porque justamente del grupo de amigos, sin contar a Alan, que es el amigo heterosexual que viene a la fiesta y que no conoce a nadie, el vaquero entra a este grupo de amigos. ¿Pero por qué? Cuéntale. Sí, a eso voy, a eso voy, a eso voy, a eso voy. ¡Esta Laura! Era otro no invitado, digamos. Era otro no invitado porque no conoce a ninguno de ahí más que a Emory, pero que lo acaba de conocer ese día porque lo compró como regalo de cumpleaños para el cumpleañero. Así que es un... ¡Qué bonito, ¿no? Oye, Carlos, ¿y qué onda trabajar con una directora? Con la visión, la perspicacia, la agudeza de una mujer para resolver escenas de temas gays. Increíble. Yo, de hecho, tuve la fortuna primero de trabajar con Pilar como compañera de escena en la obra de Un Corazón Normal y después el verla en este otro ambiente como directora ha sido muy gratificante. Me ha llevado a unos lugares increíbles. He visto... ¡Ah, eso por Mañosa! ¡Uy, olvídate! Así le hace y luego se los tira... Márgara es de los pocos bugas del elenco, entonces hay que aprovechar... No, así le hace. Dice, déjenme dirigir a esto, me los voy a llevar a unos lugares increíbles. Hay un pinche bar que se llama La Perla y luego ya a la tercera rola ya te está chupando la oreja y dice... ¡Ay, qué bueno que entraste porque mi dirección te va a llevar por otro zambi! Pero todo sea a favor del personaje y del proyecto, obviamente. A huevo caliente. Oye, y estoy aquí con, bueno, un hombre que... ¡Hijo de Dios! Bueno, entre la polémica que va a causar, que acaba de decir Carlos, que él hace al vaquero, porque hay otro montaje gay por ahí que se está planeando, no sé si sea chisme, que me dijeron que va a haber una adaptación de Secreto en la Montaña, que lo van a hacer el señor Goudini y Alex Caffey, que se va a llamar Secreto en el Cerro de la Jusco. Y también hacen unos porristas de vaquero. Pero bueno, no sé, a lo mejor es un pinche chisme. Juan Ríos. Secreto en el Cerro del Chiquihuite. ¿Cómo dices, mi reina? ¡Del Chiquihuite! ¡Mande! No, ¿qué pasó? ¿Ya me está albureando? ¿Qué pacho? Triple albureada la vieja. Y bueno, no, hombre, estoy con un actor creativo, poeta, directurgo, yo le digo, porque es dramaturgo y director de allá del norte, de las Reynosas, que se vino para acá, para México, y ha triunfado, pero a lo grande, y siempre está proactivo, generando cosas, y me gusta siempre verlo en proyectos de calidad y de muchos colores. El talento de Juanito Ríos Cantú. Muchas gracias, gracias, Márgara. Mira, tú eres un juego de palabras estilo tú. Juan Ríos Cantú, bailú. A tú. Y a tú. Cuéntame qué mito te haces aquí. Aquí mi personaje es Hank, es un personaje que al inicio, ¿sabes? Que yo no quería hacer, o sea, yo no quería ese personaje en particular, porque en Un Corazón Normal, donde Carlo y yo también compartimos hace unos años escena con Pilar y con Horacio, pues me tocaba hacer un rol que era más o menos similar al gay heteronormado, el gay masculino, el que daba esta impresión de masculinidad hacia el afuera, porque vivía en un mundo donde tenía que vivir dentro del clóset, prácticamente. Y acá era, ay, ¿por qué voy a hacer esto nuevamente? Al inicio le decía a Pilar, déjame jotear, déjame hacer émory. Decía, sí, pero ahorita vente a ensayar, güey. La verdad es que es un personaje que amo, que he defendido y al que aprendí a amar de la mano de Pilar, a lo mejor al inicio pensaba, pues eso, a lo mejor no tiene sus oportunidades de lucimiento y después descubrí que al contrario, que la relación que se establece, porque es el único personaje que además se presenta con pareja dentro de la obra, es, bueno, ya una pareja, digamos, actual en el momento en el que sucede la línea dramática y temporal de la obra. Y al contrario, es un personaje que me ha dejado gran aprendizaje, muchas sorpresas, la reacción de la gente, la experiencia con los compañeros, porque además es un personaje que vivió la vida de heterosexual siguiendo ese modelo solo para complacer a otras personas. Eso de pronto puede resultar terrible. Esclavos del que dirán. Y causa mucha infelicidad y aquí es donde de pronto se revela y se revela cómo ha vivido esa experiencia, tiene dos hijos, está divorciado y pues lo mueve el amor y eso es lo que creo que aprendí de él y eso, no, pues no sé, no lo puedo yo pagar con nada más que con el hecho de disfrutarlo cada función nuevamente. Por supuesto, mi rey, porque tuviste una buena comunicación con tu directora y acuérdense ustedes seres humanos que nos van, que nos ven, así me gusta pendejarme, que todo, todo impulso reprimido se traduce en neurosis. ¿Cuántas pinches personas no andan por ahí por la vida de qué pedo, güey, la cascarita, qué nombre, vámonos al pelódromo? Y ya con dos copitas y dice, ¿qué pedo? Oye, güey, si yo fuera, ¿te gustaría? ¿Qué pedo? Y ya te están arrimando el calambrijo y todo. Y no se viven, no son felices. Por eso es muy importante esta historia, porque dignifica. ¿Qué te llamó la atención, Pilar, de embarrarte con tu compadrísimo en este proyecto? Mi compadrísimo a embarrarme. No, pues ya estábamos muy embarrados. Bueno, no sé si te embarraste. No, no, ya llevamos 15 años por ahí o más de embarramiento. Y entonces, ¿qué pasó? Que primero hicimos, evidentemente, Un Corazón Normal, que es una obra que habla también sobre la comunidad, cuando empiezan los casos de VIH a principios de los años 80. Entonces, nos dejó muchísimas cosas esa obra. Luego hicimos un acto de Dios y ahí vamos. Luego fue Los Chicos de la Banda. Somos una mancuerna creativa. Las cosas que yo siento que he tenido, que tengo en mi vida o que había tenido en el momento que empiezo a trabajar con Horacio ya en el teatro, que dices, esto no lo hago bien, esto me falta, esto me falla. Horacio ha venido de verdad a complementarme. A esos fallos, de verdad que ahora creo que los tengo, gracias a Horacio, los tengo resueltos y creo que viceversa. Por eso nos hemos complementado súper, súper bien. ¿Y qué dije? Pues va, yo soy, o sea, yo en mi familia desde chiquita tengo un hermano que es gay. Entonces, yo he vivido... ¿En serio? Yo tengo un hijo que es gay. Luego se lo presentas. Como que, como este tema, yo no sé quién es homosexual de hombre, mujer, lesbiana, fluido, queer, bla, bla, bla. Yo veo seres humanos y yo trabajo con seres humanos y nos tratamos eso. Ellos no me tratan como, ay, Pilarcita, la mujercita, no se voy a ofender. No, no, porque mira, aquí sí tengo unos, pero heredados, mira, aquí los traigo. Y la verdad, nos tratamos todos como seres humanos. Creo que eso es a donde debería de llegar la humanidad, a tratarnos todos como seres humanos sin importar ni el género ni la preferencia sexual. Por eso ahora le vamos a poner les chiques de Levende. Mira, yo sobre el lenguaje inclusivo, la verdad, no estoy ni a favor ni en contra. Horacio, ¿cómo llega a ustedes la obra? Y platícame de las versiones, incluso la de México, que se montó a base. Ah, es que hay una historia muy bonita al respecto. La obra se estrena en el 68 en Off-Broadway. Y esta obra, fíjense qué interesante, da paso para que al año siguiente se hagan las revueltas de Stonewall y empiecen las marchas del orullo lesbico gay. Es decir, esta obra fue uno de los últimos empujones para que estos gays, que eran humillados cada noche cuando se reunían y los arrestaba la policía por reunirse, se envalentonaran y no se dejaran de la policía y entonces comenzaran las revueltas de Stonewall. Esta obra se monta exactamente en el 68 en Off-Broadway. Y empieza a ser adquirida por varios productores en todo el mundo. Entre ellos, Tina Galindo, que la monta en el 70 en el Teatro Insurgentes. Pero la historia es genial. Resulta que ellos iban para el Teatro Frufru, que era el Teatro de la Tigresa. Y entonces el delegado, la Tigresa por cierto que hacía teatro finísimo, pero bueno, el asunto es que el delegado... Estamos con Horacio Salinas. Digo, Horacio... Bueno, y entonces el delegado de esa delegación, que es la del Centro Histórico donde estaba el Teatro Frufru, dijo, yo no quiero una obra de maricones en mi delegación. Y entonces desesperados van al Teatro de los Insurgentes y ahí lo reciben. Pues los vecinos de San Ángel no querían que se presentara una obra de maricones. Y entonces pues les mandan a las autoridades, se hagan un relajo y en ese entonces Rodolfo Echeverría, hermano de Luis Echeverría, los ayuda para que puedan abrir el teatro. Después se monta en el Teatro de la Ciudadela en los 80 y ya no tiene tanto impacto, ya no era un elenco tan poderoso como el de los Insurgentes y la obra la vuelve a dirigir Nancy Cárdenas. La obra parece, en un momento dado, que está pase para los que no entendían bien de qué iba la obra. Porque la obra no tiene nada de pase. Y entonces cumplen 50 años la obra y decidimos hacerla nosotros porque dijimos, pues hay que hacerla porque es una obra divertida, porque es una comedia, señores. No es un drama como la película de Netflix que parece que la produjo Silvia Pinal, Mujercaos de la Vida Real. No tiene nada que ver, no es un melodrama. Es una obra que es fuerte, cruda, pero de mucha risa. Y entonces, eso se ha perdido en las dos versiones cinematográficas y aquí lo tenemos, la gente muere, 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 muere de la risa y salen como con un cuete en el culo después de la función. También hay un trabajo muy interesante de tropicalización y adaptación. O sea, tú tienes un texto que se escribió en esa época y lo tratas de poner tal cual aquí. Primero va a ser Pase Composé, como bien dice Horacio. Y el lenguaje tampoco va a hacer que el público lo entienda. Entonces, hicimos un trabajo de adaptación muy minucioso de muchos meses, pero se abre el telón y es 1968 Nueva York. No está tropicalizada México ni adaptada México. Estamos viendo Nueva York 1968, pero donde hubo un cuidado extremo es en el lenguaje. No se usan palabras que hoy en día se utilizan entre la comunidad, ya sabes, de mana. Telenovelas de época, ¿no? Que de repente dicen, órale, y era a principios de siglo y la palabra órale viene de los 40 para acá o cosas así. Por ejemplo, aquí en ningún momento va a ser un mana, ¿no? Que tanto se utiliza. ¿Por qué no, mana? No, mana. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque simplemente en 68 los gays mexicanos y no entraba esa palabra y se dice el cachagranizo. ¿Ya sabes? Ahora sí que otras palabras que ahí nos pusimos, mano caída, ¿no? Entonces creo que también el trabajo del lenguaje para que el público se identifique es bien importante y también funciona bastante padre. Pilar se quemó los ojos, en verdad, durante meses. Fanny Carrillo tradujo, Pilar adaptó. Y en esta ocasión le dije, Pilar, yo no elijo a nadie del elenco, elíjeles a todos tú. Fuimos a ver la obra y dije, evidentemente hay un papel para mí, ¿cuál me va? No, pues si me iba bien el más chiquito, yo era el más chiquito, el que fuera. Y me dijo, tú tienes que hacer a Michael el dueño de la casa porque eres igual de neurótico que él. Dije, ah, perfecto. Ya estaba casteado, mi querido Horacio. ¿En qué te vas, Horacio? ¿En qué te vas? Oye, mi rey, invita a la gente, por favor. ¿Dónde se están presentando? ¿Qué días? Anoche, anoche tuvieron su triunfal estreno aquí en el Teatro Chola. Develaron placa. Y bueno, yo no pude estar porque soy una vaga, pero pronto me daría una vuelta. Pero cuéntanos, ¿cómo los pueden ver? Nos pueden ver, estamos en el Teatro Julio Prieto, aquí en Chola Julio Prieto. Las funciones son viernes, sábados y domingos. Los viernes es una función, los sábados son dos funciones y los domingos una función. ¿Qué más? Horarios, horarios. Ahí les va. Teatro Chola, antes Julio Prieto. Estamos viernes, sábado y domingo, viernes 8.30, sábados 6 y 8.30 y domingos 6 de la tarde. Vengan, los estamos esperando, los chicos de la banda. Es una obra en la que vas a reír, pero también, mira, el corazón se te va a tocar. Oye, doña Margaray, y es para toda la familia, les aviso, porque además no es una obra que nada más compete a lo que se llama la comunidad LGBTTTIQ+, no, es para todos, porque es una pieza importante que habla de muchas cosas. De entrada van a reír, van a ver un espectáculo vivo. Vean la escenografía que tenemos en nuestras espaldas. Es el departamento de Michael en el Upper East Side de Nueva York. ¿Qué, señores? Para que vean. Sergio Villegas, el vestuario. Oigan, el vestuario lo hizo Lucio Bolívar, el hermano de Pilar, que es el vestuario. Pilar se encargó de que cada pieza que utilizamos es de la época. Todo, cada prop, cada tacita, todo es del 1968. O sea, usted se va a transportar al 68, va a reír y va a salir. Porque en ese entonces, fíjate nada más, la gente sospechaba, ¿no? Porque nadie era abierto. Fíjense qué curioso. Nadie era abierto. Es más, el dueño de la casa, que es Michael, es totalmente homosexual y su mejor amigo de la Universidad de Georgetown, que es el heterosexual que llega, no sabe que Michael es homosexual. Es decir, lo vivían en un secreto terrible porque te arrestaban, te metían en la cárcel. Entonces, terrible. Terrible. Entonces, había policía antivicios, imagínate nada más en ese entonces. No, y por eso no podemos permitir, mi querido Horacio, que vayamos a una sociedad retrógrada donde se vea a la gente gay como rara o todos cuando se manejaban los estereotipos en la novela o algo como, ay, ya ves que él es rarito. Y había comentarios de muchas personas públicas de que él es raro. No, pues no es raro. Somos seres humanos que amamos y que fluimos. Redes sociales, mis reyes. Estamos... Ah, pues ahí tiene el micrófono. Lo pasaste y yo lo tomé. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba obra los chicos. Y en Facebook también. Y como decía Horacio, creo que es importante que la gente vea esto porque es un documento histórico. Es decir, solo se puede entender en su contexto esta recreación de una época en cuestión vestuario, música, escenografía. Es porque se entiende que fue hace más de 50 años, pero hay grandes logros de la comunidad en su lucha por los derechos, de la diversidad, por los derechos sexuales. Me encanta. Y sigue pasando y tenemos que ver dónde más podemos seguir ganando terreno en ese sentido. Y es importante que la gente vea eso desde esta óptica, digamos. Muchísimas gracias, mi Carlos precioso. ¿Qué más están haciendo, Juanito? Ah, estoy en teatro también los jueves. Un monólogo por primera vez. Hombre perfecto en el teatro Jorge Negrete. Ay, qué seguro. Sí. Qué seguro, hombre. El título original es Ahombo y Vitruvian, pero le dije, con ese nombre yo no acepté la obra. O sea, y lo cambiaba, lo que quiere decir que es hombre perfecto que está basado en este modelo de Da Vinci, este, pues, geométrico, digamos. Ya se siente modelo en este modelo de Da Vinci, este cabrón. Muy bien. Y la verdad, también es una experiencia muy, muy padre y bueno, ojalá que también lo puedan ir a disfrutar. Perfecto. Carlos, ¿en qué andas, mi Totero? Yo ahorita voy a empezar este novela con Angeli Nesma en Televisa. ¡Venga! Y se va a estrenar este por enero, supongo. Muy bien, ¿en redes cómo te encuentran en tu Instan Ramen y todo? En Instagram como arroba carloguerra, en Twitter como arroba carloguionbajoguerra y en Facebook como carloguerra también. Juan Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué más estás haciendo? Yo, yo soy un poco supersticioso, la verdad, ya hasta que no esté y no, prefiero no decirlo, pero sí, sí, sí van a haber cosas. Y mis redes, ¿quieres que te las diga? Tus redes, ¿dónde te pueden localizar? Instagram, arroba juancarlosmartindel, Twitter, JCM del Campo y Facebook, juancarlosmartindelcampo. Fíjate, yo ya te andaba buscando en juancarlos más my Tinder. Y no me encontraste. No te encontré. Y Pilar, ¿qué estás haciendo, hermosa? Estreno a finales de noviembre una obra de teatro alternativa en una estética, o sea, es un lugar totalmente alternativo en una estética en la colonia Roma. Se llama Lavar, Cortar y Enterrar. La historia de una estética en serie. Ya les daré más información, pero de verdad que es una obra que también estoy adapté, que estoy dirigiendo, que estoy, bueno, ya sabes cómo me meto yo en todo y esto es para finales de noviembre. ¿Y cómo te pueden encontrar? Me preguntaron los de Palacio que les debes un chingo de dinero. Pues siempre y ahora, antes eran bien raros, ¿no? Te ponías Tespis 4, ¿no? ¿Te acuerdas así tu mail? Y eso no, ahora pones Pilar Bolíver tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook y ahí aparece uno, pilarboliver arroba gmail punto com. Es mi mail por si me quieren escribir. Si quieren ver a Pilar Bolíver ganar a amigos, síganla en sus redes sociales. Horacito. ¿Qué, doña Márgara? Yo estoy haciendo Venga la Alegría todas las mañanas, un matutino que hace años no hacía. Estoy haciendo un podcast con Pilar Bolíver que se llama Farándula 021. Estoy haciendo un programa de política con Eduardo Ruiz Gil Semana de 8 y estoy haciendo los chicos de la banda en el Teatro Shola que espero que esta muy corta temporada pues sea muy fructífera porque estaremos poquitas semanas doña Márgara. Con todas las medidas de seguridad además para el público. Teatro seguro. Regresa la obra que inició la conversación y de la que todo el mundo sigue hablando. Una divertida, profunda y maravillosa comedia que celebra la diversidad. Ganadora del premio Tony 2019 de Broadway. Atrévete a entrar a esta fiesta de viernes a domingo en el Teatro Shola. Boletos en taquilla y Ticketmaster. No hay como sentir vivo el teatro, como sentir vivos a los equipos creativos que se hagan trabajos dignos, que se hagan trabajos que dignifiquen al ser humano en cualquiera de sus expresiones, de sus manifestaciones. Se ve que le googleaste, Margarita. Esa es su tarea. Soy una pinche que se dillera que hace la tarea. Calenturienta como la chingada pero cuando estoy echando pasión le digo, espérate, Horacio Villalobos nació en dónde y la chingada. Suscríbanse a Garnacha Channel. Vengan a ver los chicos de la banda. Píquenle aquí abajo. Gracias. Saludos a Lalo. Boletos en Ticketmaster y en el Teatro Shola.